Buenas tardes, soy Arturo Garza de Wacom. El día de hoy está con nosotros Ariel Olivetti para una sesión más. Nos quedan dos sesiones. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo se dibuja manos, que al parecer es un tema bastante fuerte en el tema de ilustración y vamos a repasar también algo de la figura femenina, cómo son los cambios o algo. Pero bueno, para no darle más largas al asunto, mejor presentamos a Ariel y podemos iniciar. Ariel, ¿cómo has estado? Bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, buenas noches, según donde estemos. Muy bien, esperándolos para este complemento de la charla que tuvimos de anatomía. Les recuerdo que las charlas que hemos dado ya para Wacom están subidas en YouTube, o sea que si quieren verlas, no tienen nada más que poner Ariel Olivetti Wacom y van a encontrar todas las charlas. Y esta charla es un complemento a la charla que ya vimos anteriormente, que es de anatomía. Con la particularidad que vamos a ver las diferencias de las proporciones en el cuerpo femenino al cuerpo masculino que vimos en la primera clase. Y vamos a ver un poquito cómo es la estructura para poder dibujar manos. Y la última clase que nos queda, la próxima, será una clase especial sobre color digital, utilizando el Photoshop y las herramientas Wacom para sacarle el máximo jugo. Así que bueno, comenzamos nomás. Yo voy a compartir mi pantalla de Photoshop aquí. Creo que ahí se ve bien, ¿no Arturo? Sí, ahí se está viendo ya. Se está viendo la pantalla mía de Photoshop. Sí, dos figuras, una de un hombre y una mujer. Exactamente. Bueno, como les decía, primero vamos a ver las proporciones de la figura femenina comparada con la de la masculina y por último vamos a ver la de las manos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos de las proporciones en la figura masculina, ¿eh? Porque es fundamental. Porque en realidad la figura femenina difiere en algunos puntos, pero es fundamental tener el conocimiento de la figura masculina como base para poder después, ajustando algunas cosas, llegar al dibujo de la figura femenina, ¿sí? exitosamente. Habíamos dicho que para dibujar una figura masculina utilizamos como forma ideal la unidad de cabeza, la cabeza como unidad de medida y hacíamos una figura de ocho cabezas, ¿sí? En realidad una persona media, según la raza que tenga, tiene bastante menos que ocho cabezas, pero para hacer una figura ideal se utilizan ocho cabezas. En el caso de la figura femenina vamos a hacer lo mismo, por la diferencia que tomamos como última cabeza también la altura de los tacones como para hacerla más esbelta la figura femenina, ¿sí? En la figura masculina habíamos dividido las distintas proporciones internas del cuerpo, ¿eh? Para poder ubicarlas bien y no tener ese problema que nos sucede a menudo de por ahí que nos quedan los brazos largos o las piernas cortas. Entonces sabíamos que teníamos la primer cabeza en la altura del mentón. La segunda cabeza era el nacimiento de los hombros y coincidía con las tetillas. En la tercera cabeza íbamos a encontrarnos con el ombligo y con la articulación del brazo. En la cuarta íbamos a tener el medio del cuerpo y el pubis, ¿eh? Y que coincidía con el nacimiento de la muñeca. En la quinta íbamos a tener la mitad de los muslos. En la sexta la base de las rodillas, ¿sí? Y en la séptima la mitad de las pantorrillas. Esto en cuanto al hombre, ¿sí? En cuanto a la mujer hay una gran diferencia o la más notable que vamos a encontrar en la estructura de la figura femenina es el ancho y el alto de las caderas, ¿eh? Con respecto a la figura, a la estructura ósea de la figura masculina. Esto quiere decir que las caderas van a ser más anchas y más altas y vamos a tener la cintura más alta que en el hombre. Por aquí. Las caderas del hombre llegan hasta aquí. La de la mujer llegan un poco más altas en proporción. ¿Se podría decir casi como a la altura de los codos de los brazos? En la mujer sí, coincide. Y vamos a ver que el ombligo en el hombre coincide con el codo y en la mujer está por debajo. ¿Por qué? Porque la cadera es más alta todavía. Esto tiene una explicación anatómica, biológica, sencilla, ¿no? La mujer necesita unas caderas más anchas para después en el momento de tener, de estar embarazada, bueno, poder albergar aquí una vida humana. Entonces necesitamos este jarrón que tiene aquí. De ahí que después los muslos son más grandes también para equilibrar el peso, ¿eh? Que va a tener la mujer, ¿sí? Después tenemos esta es la diferencia, una de las diferencias de estructura más notables. Después tenemos otra diferencia que es, por ejemplo, que es bastante más estrecha, ¿eh? De espaldas que el hombre, que el hombre tiene casi dos cabezas y media de ancho y la mujer dos cabezas sola, en su parte más ancha, en comunidad de medida. ¿Sí? Vamos a encontrarnos que los pezones acá los puse en realidad demasiado altos que tendrían que estar un poco más bajos que las tetillas del hombre. Y hay algo que salta a simple vista, aparte de los órganos sexuales, tenemos las líneas, la forma de las líneas. Nosotros cuando vamos a encarar la figura femenina, ya tenemos que encararla linealmente de una forma bastante distinta que cuando hacemos la figura masculina. Me refiero a que los contornos y los encuentros de las líneas, en vez de ser duros, ¿eh? Donde el hombre nos va a mostrar, por ahí, vamos a tener más huesos a la vista y los encuentros, los músculos con los huesos van a ser más bruscos, en la mujer vamos a tratar de que todo sea bastante más suave, ¿no? La línea del dibujo de la mujer. Más allá de que, por supuesto, vamos a encontrar mujeres fisicoculturistas o mujeres más marcadas que algunos hombres, pero nosotros estamos hablando siempre de un ideal del dibujo, ¿sí? Entonces, para poder diferenciar bien lo que es la figura femenina de la masculina, nos conviene encarar, fíjense, las líneas de una forma bastante más suave, ¿eh? Y esto, esto nos va a servir tanto para el bosquejo o el boceto de la composición de la figura en general como el dibujo de los rasgos en particular. Por ejemplo, una nariz de un hombre, puedo dibujarla así de perfil, el de una mujer, me conviene encararlo por ahí con líneas un poco más sutiles, ¿eh? Esto en cuanto a la forma de encarar el trabajo, ¿sí? Porque el resultado final va a ser bastante evidente, va a ser bastante evidente, así trabajamos una figura con trazos más marcados que con trazos suaves, ¿sí? Esto en cuanto a las proporciones y a cómo encarar el proyecto o el trabajo. Después, con respecto a la masa muscular, esto es importante también, por supuesto, sabemos que hay mujeres que tienen la complexión muscular, hoy en día más que nada, más desarrollada que algunos hombres, pero para nuestros fines, acá me apareció, para nuestros fines es mejor destacar que los músculos, si bien los paquetes musculares son exactamente los mismos, ¿eh? Si bien acá tenemos un deltoides, un hombro dividido en tres, igual que en el hombre, no los vamos a marcar, no es necesario, pero si es necesario saber que están, ¿eh? Si es necesario saber que están. Oye Ariel, fíjate que ahorita hay una pregunta aquí, que nada más quería hacer la aclaración porque estaban preguntando acerca de cómo dibujar manos, pero bueno, estamos primero con la parte de la figura femenina y ahorita vamos a pasar a esa parte. Claro, claro, que tengan un poco de paciencia. Ya es cega, ya es cega, ya es cega. Con respecto a las manos de los hombres y las mujeres, también vamos a tener la misma diferencia. Si bien la estructura es exactamente la misma, las líneas van a ser distintas. Pero eso lo voy a mostrar especialmente con un ejemplo que tenía preparado para eso. Acá tengo otro ejemplo más, fíjense, como dibujo yo la pierna del hombre y como dibujo la de la mujer, tienen los mismos paquetes musculares, pero no es necesario marcarlos, sí conocerlos, ¿eh? Sí conocerlos. O es muy importante, es muy distinto a aquel que evita hacer cosas que conoce, ¿eh? O aquel que las evita por desconocimiento total. Se nota en el resultado final siempre de un trabajo hecho por desconocimiento. Acá tengo el ejemplo de las manos que le decía. Fíjense cómo, si bien la estructura y las proporciones son iguales. Las formas lineales, las formas de las líneas son distintas. ¿Sí? Están haciendo una pregunta acerca de las diferencias que podría haber en cuanto a una persona de color, por ejemplo, o una mujer con caderas más anchas. ¿Hasta qué punto es recomendable ampliar las caderas? ¿Hasta qué punto? Y bueno, eso depende del personaje que nosotros querramos diseñar. Yo acá lo que estoy explicando es lo que es la figura femenina ideal para el dibujo. Tampoco es la figura femenina que más me gusta a mí, si tengo que buscar a una pareja, pero es la que hay que aprender como base lineal ideal para después, sobre eso, nosotros podemos empezar a jugar. Acá voy a abrir un archivo nuevo. Bueno, supongo también que ahí entra mucho la parte de la observación de la anatomía, ¿no? Por supuesto, y ahí es de la creación del personaje, porque si yo tengo que hacer un personaje mayor de edad, o tengo que hacer una mujer que es trabajadora, es muy distinto a una princesa, si tengo que diseñar una princesa, entonces ahí la voy a diseñar en forma, en forma distinta según lo que yo quiera, lo que yo quiera hacer. Pero es importante lo de la estructura, porque vamos a hacer algo a simples rasgos. Es muy distinto si yo hago esta estructura. que se hago esta otra estructura de acá ¿Por qué? Porque esto vamos a a ponerle carne a estos personajes a estos personajes voy a bajar un poquito y se hace una cosa vamos a poner un poquito de carne estoy dibujando con la con la tablet y no puedo dibujar tan preciso una cosa es esto una cosa es esto y otra cosa es esto fíjense que la estructura es importante porque una pequeña diferencia en proporción de la estructura me cambia a mi la forma ¿si? igual siempre teniendo en cuenta que la mujer tiene la cadera más alta si esto fuese un hombre tendría la cadera por aquí bueno seguimos con lo que estábamos mostrando antes bueno aquí tenemos el rostro el rostro que habíamos visto cabeza el dibujo de cabeza en una de las clases del hombre ¿si? fíjense y me preguntaban en esa en esa charla este qué diferencias había con con la mujer y bueno fíjense lo que decía antes eh en los rasgos ¿si? aquí tengo bastante marcado aquí bastante más sutil ¿si? las proporciones son prácticamente prácticamente las mismas ¿eh? en el hombre que la mujer si bien nos conviene por ahí eh si hacemos una figura femenina eh resaltar los labios hacer los labios más grandes eh hacer los ojos más grandes por supuesto las pestañas hacerlas más notables más notorias las cejas más chicas ¿si? pero las proporciones óseas son similares pero en la mujer al tener eh líneas bastante más blandas no vamos a tener marcado por ejemplo los pómulos como lo puede tener un hombre ¿eh? o el mentón sobre todo el mentón y el la parte acá de la quijada ¿si? la quijada de la mujer no va marcada ¿eh? y en el hombre se nota más vamos a hacer aquí por ejemplo de frente si yo tengo que hacer una figura de un hombre la estructura trataría de marcar algunos ángulos ¿si? y algunas restas y si hago una cara femenina faltaría que sea todo bastante más redondeado aquí vamos a vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un poco más chico ¿Se entiende el concepto? Sí, claro, la parte de, eventualmente las proporciones son similares con diferencias importantes. Similares con diferencias sutiles, por ejemplo, el cuello que es una estructura muscular, todos los músculos son más chicos y más finos en la mujer, vamos a partir de adentro, aquí puedo partir de afuera. ¿Sí? Ahí estamos. Vamos. Acá tenía, esto ayuda a veces para construir. Es decir, yo hago la estructura de frente de la mujer basado en tres gotas invertidas. ¿Eh? A veces. Y es algo que no falla, para hacer algo rápido. Fíjense cómo están estas tres gotas, nos encierran a nosotros estructuralmente la figura femenina. ¿Sí? De acuerdo. Después hay un montón de cosas que tienen que ver con las formas ya más de estructura, las formas de tejido blando. Por ejemplo, los senos, hay millones de formas distintas de dibujar un seno, porque hay millones, cada mujer es distinta. Y bueno, ahí tiene que ver la gravedad, cómo cae, qué caída tiene el seno, ¿eh? Si el seno es de plástico, silicona, o es un seno de una madre que dio de amamantar, o... O sea, pero esto, como es tejido blando, va a depender también, no solamente de la forma, sino también del movimiento que esté haciendo esta figura. Es distinto cómo se ve un pecho en una figura femenina, cuando está corriendo, cuando está en reposo, cuando está boca arriba, acostada, ¿sí? Eso lo tienen que estudiar ya con respecto a cómo se ve un tejido blando, ¿sí? Cómo responde un tejido blando con el movimiento y con la gravedad. Que ya va más allá de lo que es la estructura y las proporciones, ¿sí? Yo recomiendo siempre, siempre, una vez que ustedes tienen aprendido todo lo que son las proporciones, los músculos, lo que vimos en la primera charla de anatomía, para qué sirve cada músculo, una vez que ustedes tienen eso visto, yo recomiendo siempre hacer modelo vivo, ¿bien? Porque con el modelo vivo van a llevar a la práctica todo lo teorizado y todo lo que tienen ustedes mentalizado en parte de teoría. Y van a poder aprovecharlo al máximo. No recomiendo hacer el camino contrario, de empezar como modelo vivo y después estudiar la teoría, porque si no se van a encontrar con una figura desnuda y cuando quieran llevarlo y traducirlo al papel blanco, lo único que van a poder ver son líneas, líneas, espacios, curvas, pero no van a entender que están viendo un dorsal que se está insertando en el hueso, un pliegue de tal y cual músculo que se está doblando con otro músculo. Pero van a ver líneas, ¿sí? Y en cada pose que haga el modelo vivo van a ver una figura totalmente distinta. Y no tiene que ser así. El modelo vivo tiene que servir como referencia a algo que nosotros, supuestamente, estamos entendiendo y comprendiendo. Y entonces va a ser mucho más útil para nosotros. Bueno, acá tenemos lo mismo que hemos visto. A ver. Y acá tenemos lo de manos. ¿Hay alguna pregunta, Arturo, con respecto a esto que estamos viendo del cuerpo femenino? Bueno, no por el momento. Bueno, había una persona que estaba pidiendo consejo de cómo dibujar. La verdad es que yo no conozco a esta persona, Akeno Himejima. Era como una pregunta en cuanto a proporciones y cuando trata de dibujar ese personaje o esa persona. No sé si sea alguien real. No, no, no lo conozco. No tengo. La verdad. Pero bueno, y creo que tampoco era un poquito lo que queríamos cubrir el día de hoy. Y entonces una discloa por ahí para Byron. Y bueno. No, no. Lo lamento, pero no lo conozco. Si es un personaje, no lo conozco. Muy bien. Igualmente, déjame agregar una cosita con respecto a eso. Hay muchos estudiantes a dibujantes o de dibujo que están muy preocupados por dibujar como tal dibujante o como tal estilo de dibujo. Yo lo que recomiendo siempre a mis alumnos es aprender a dibujar el dibujo clásico. Más allá de... y despojado de todo estilo. El estilo viene después. Viene con el tiempo. El estilo es una fatalidad que sucede. A ver si... Ahí podemos... Quiero ver a ver si... Si puedo aparecer yo en cámara. De hecho ya estabas en cámara. ¿Estaba en cámara ya? Sí. Ya no me veo. No te vemos ahora. Tienes que prender la cámara. No me ven ahora. Espera. Ahí está. Ahí me ven. Sí. Ah, ahí está. Perfecto. Bueno. Lo que yo les decía es que por lo general cuando uno empieza a estudiar dibujo trata de buscar un estilo, va detrás de un estilo o de un dibujante. Es normal eso. Pero no es el camino correcto el aprender o empezar la carrera de dibujante tratando de ir detrás de un estilo. Me refiero a los que empiezan a dibujar queriendo hacer dibujos de manga, por ejemplo, o dibujos de superhéroes. O dibujos de... No, primero tienen que aprender, si quieren aprender la figura humana, les conviene tomar la figura humana de la forma más despojada de cualquier estilo. De la forma más clásica posible. Y el estilo va a ser algo que les va a suceder a ustedes. No lo tienen que buscar, porque si no va a ser forzado. Porque el estilo en realidad es algo que nos define a cada uno en forma particular. Por medio de nuestros defectos. El estilo que forma a una persona, que forma a una persona, es lo que le sucede fatalmente después de sortear sus peores inconvenientes para dibujar. Entonces, por ejemplo, si a una persona no le salen los pies, va a encontrar una forma, él propia, va a encontrar su camino para poder definir los pies. Y eso va a formar y va esculpiendo su propio estilo. Ahora, si yo tomo el estilo de esa persona, y mi inconveniente no era dibujar los pies, estoy tomando atajos de una persona que por ahí a mí no me servía, o no los necesitaba, ¿se entiende? Entonces, el hecho de dibujar con un estilo es algo tan particular como una firma. No sé si queda claro, pero... Sí, yo pienso que sí. Yo que soy más bien de tecnología, me quedo pensando mucho, por ejemplo, en Excel, que para resolver un problema de datos ahí, hay millones de maneras diferentes de hacerlo. Entonces, uno tiene que entender cuál es el problema y encontrar tu propio camino, que es el que te funciona a ti. Sí, exactamente. Es que lo que yo te acabo de decir funciona en todos los órdenes de la vida de cómo uno trata de resolver algunos problemas complejos. Los atajos de una persona no son los mismos atajos que necesita la otra persona. Y si uno usa los atajos de la otra persona, seguramente se va a perder de conocer los caminos que quedaron abiertos para llegar al final. La otra persona sí los conoció, porque por eso mismo eligió un atajo que se construyó. Pero si yo lo único que hago es copiar el resultado final, me pierdo de conocer todos los otros caminos que quedaron abiertos antes de llegar a ese atajo. Esto es muy fácil, para el ojo acostumbrado, ahora me refiero específicamente en el dibujo, en el arte gráfico. Para el ojo acostumbrado a ver trabajos, como ya sea un director de arte o un editor, cuando ve una carpeta, inmediatamente se da cuenta si ese dibujante está copiando un estilo o ese estilo es sincero. Es lo que realmente es el resultado de un trabajo amplio de esa persona. Se da cuenta enseguida. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, porque cuando ve por ahí un dibujo muy bien hecho, de frente y de costado, es otro dibujo, se da cuenta que no es el mismo dibujante. Entonces, uno tiene que ser el mismo artista ante todos los problemas que le susciten los dibujantes. Un pie, una cara, un fondo, un auto. Uno tiene que ser el mismo dibujante ante cualquier problema que se le presente como dibujante. Si uno va tomando distintos estilos, por ahí le sale muy lindo ese trabajo, pero después va a tener muchos inconvenientes para poder mantener esa línea. ¿Sí? Entendido. Muy bien. Bueno, nos fuimos por las ramas, pero todo suma, todo suma. Definitivamente. Acá otra vez estamos, ¿se ve la pantalla de Photoshop otra vez? Ah, sí, es el dibujo de la mujer. De la misma. Muy bien. Bueno. Yo acá quería, vamos a dibujar manos, ¿sí? Yo acá tengo unas manos dibujadas ya. Ahora, vamos a ver. Las proporciones dentro de lo que es el dibujo de la mano son bastante sencillas, sencillas las proporciones en sí. Lo que hace difícil el dibujo de manos es que tenemos muchas partes articuladas. Entonces, al moverse y al interactuar todas esas partes articuladas, la figura se nos complica bastante, porque cambia de forma según la pose que le haga hacer a la mano. Acá tenemos... Podemos dividirle en dos la mano. Básicamente... Tenemos la parte de lo que es la palma y el dorso de la mano, y la parte de los dedos. Y vamos a ver... Que, por supuesto, el dedo gordo, como le digo yo, está contrapuesto a los otros cuatro dedos. Esto es lo que nos permite a nosotros agarrar cosas o tomar cosas. Acá en Argentina decimos agarrar. Está mal dicho. No tenemos garras, pero bueno. Y los otros cuatro dedos, ¿qué tenemos? El mayor, ¿sí? Que es el más largo. El índice, que tiene casi el mismo tamaño que el anular. Y el meñique. Fíjense las proporciones que guarda acá el final del dedo pulgar, que coincide con las articulaciones de estos tres. Si hacemos un círculo... La articulación de estos tres coincide casi con el meñique, que podría ser un poquito más largo, un poquito más chico. Y aquí tenemos estos dos que son prácticamente iguales, y el del medio. Hasta ahí es todo sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Estos dos se mueven y ahí nos complican la vida. Porque, claro, empiezan a tomar formas distintas. Si yo hago la mano desde arriba o así plana, es bastante sencillo. Pero si yo quiero dibujar una mano en escorzo, o sea, escorzo se le dice, es una palabra técnica que se utiliza para para denominar la figura humana en perspectiva. Yo quiero dibujar... ¿Perdón? En perspectiva, dijiste. En perspectiva, sí. Ok. Entonces, si yo quiero dibujar una mano más de frente... Ahí estoy dibujando sin estructura, porque la dibujo casi de memoria, pero... No es lo correcto. Si quiero dibujar una mano en perspectiva o en escorzo, lo que nos conviene es estructurar las distintas partes de la mano, llamémosle dedos a la parte de la mano, es como si fuesen figuras más sencillas. Y las figuras más sencillas a las que a mí me conviene, por ejemplo, remitirme cuando dibujo un dedo, es a un cilindro. ¿Sí? Hay otros artistas que por ahí utilizan otras figuras un poco más complejas, donde utilizan por ahí prismas, con los nudillos, con otro prisma. Pero, para mí me parece que es bastante complejo, por lo menos para el dibujante que recién comienza, empezar a hacer cajitas. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a dibujar los dedos como si fuesen cilindros, ¿sí? Esto es algo que recomiendo que hagan muchos en su casa, es como para para ir tomándole la mano, valga la redundancia. Hablando de las manos. Hablando de las manos, qué fenómeno. Este, fíjense cómo estructuramos y dándole distintas distintas posiciones a cilindros, después unimos y nos queda un dedo. lo que tenemos que saber es que en la parte de del dorso de la mano tenemos nudillos, que son partes de hueso que sobresalen, ¿sí? Y van a ser esto que en algunos dibujantes lo dibujan como cajitas, es la parte dura. Y la parte de la palma, que es como acolchonadito, ¿sí? Y esto del perfil se vería aquí. Y esto acá tengo duro, una parte dura del dedo y acá tengo esta parte que es blanda, ¿sí? aquí vamos a mostrar acá lo tengo más pródigo y vamos a ver mejor bueno, yo parto siempre del dibujo de cilindros y ya me queda el dedo, la estructura del dedo y yo lo que decía reciente lo que es la parte dura de la parte blanda del dedo es por esto porque justamente la parte acolchonadita es la que nos va a dar pliegues y la otra es la que nos va a dar una saliente siempre, ¿sí? También recomiendo mucho una vez que ustedes ya practicaron estas proporciones y trataron de dibujar de muchas formas la mano sin copiarse de ninguna otra mano y de ningún otro dibujo recomiendo mucho empezar también a trabajar con modelo vivo pueden ser sus propias manos o la de un amigo me confundí un poquito decías tú que una vez que empiezas a dibujar tus propias manos sin usar un modelo no al principio primero traten de dibujar sin modelo sin nada utilizando estas proporciones que yo ya les dije ok el conocimiento con esta estructura de cilindros que les dije y una vez que ya tienen más o menos entendido lo que son las proporciones de la mano entonces ahí si pasen a dibujar sus propias manos la de un amigo o de fotos pueden tomar pero siempre teniendo en cuenta que es lo que están dibujando incluso es un buen ejercicio de las manos que ustedes están dibujando estructurarlas a ver cómo a dónde estarían los cilindros que ven a ustedes esto les va a hacer entender el dibujo en forma tridimensional de lo que están viendo ¿sí? recuerdo ya tenía más algunos ejemplos más por lo general cuando uno empieza a dibujar manos lo del cilindro esto lo tiene que tomar lo tiene que tomar de una forma bastante desprejuiciada y desenfadada y van a ver que le van a salir cosas interesantes vamos a hacer el ejercicio aquí por ejemplo yo quiero dibujar una mano y en escorzo esto sirve también para dibujar el cuerpo en escorzo en general entonces uso este espiralado así al principio puede parecer un garabato un garabato pero si empezamos a verlo como un garabato en 3D nos va a servir para dibujar una mano en 3D si la mano es una de las de las partes de la figura humana que uno al principio se aprende de memoria un par de posiciones eso el puño la mano extendida en toda la figura le mete las mismas manos entonces ya dibujamos de memoria si en algún momento nosotros tenemos que dibujar una historia donde la mano se tiene que ver en otra posición nos va a costar muchísimo y no va a resultar duro si no apelamos a una estructura más tridimensional de la figura y sobre todo esto va para los que dibujan cómic o historieta nosotros cuando dibujamos historieta no tenemos posibilidad de darle movimiento al personaje para hacerlo actuar mejor o peor pero si una sensación de sentimiento que se le puede dar al personaje que es por medio del buen dibujo gestual de la cara del personaje y el de las manos los personajes con las manos también hablan entonces es importante que la figura que nosotros dibujemos esté apoyada con una un diálogo gestual de las manos interesante y que reafirme lo que está pasando en la acción si dibujamos siempre las mismas manos nuestros personajes van a acadecer de un carácter este por lo menos particular van a ser todos iguales lo mismo que si dibujamos caras siempre con el mismo gesto con los dientes apretados o no sabemos un par de gestos de memoria sin ahondar en cómo se construye cada gesto nos van a quedar personajes que actúan mal esa es la verdad nosotros somos los responsables somos los directores de esa obra de acuerdo ¿cómo vienen las preguntas? pues tenemos aquí una que me dice te la leo literal al momento de hacer un escorzo un puño a la altura de los ojos de frente la pregunta es ¿cómo va el brazo y antebrazo? ¿cómo se puede dibujar o cómo se ve? bueno entiendo que el puño va a ser más grande pero no sé vamos a explicarlo con un ejemplo siempre siempre que vamos que dibujemos cosas complejas como en este caso hay que remitirse a figuras más sencillas que podamos dominar para después ir a lo complejo entonces podemos ir a cilindros o a cajitas yo me inclino más que nada por cilindros si yo dibujo un cilindro de frente voy a ver un círculo nada más si lo dibujo en perspectiva hay una perspectiva que se llama caballera donde no hay una fuga sino que las líneas que que se escapan de mi vista son paralelas sería así pero si yo veo una perspectiva más real donde hay un punto de fuga tendría que ser así bueno entonces vamos a construir centrándonos en que la perspectiva que vamos a dibujar tiene que ver más con la realidad y que las cosas cuanto más lejos son más chicas y cuanto más cerca son se ven más grandes entonces vamos a ver yo quiero dibujar un brazo de frente vamos a partir de una esfera partimos de después hacemos lo que es el brazo en sí el codo y el antegraso y después lo que es el puño lo voy a encerrar en esta matalla ahora esto pasándolo más en limpio pero acá ya tengo que tener el conocimiento de los músculos porque para poder dibujar la anatomía en perspectiva primero tenemos que ver lo que vimos la otra clase yo esto lo estoy dibujando aquí ¿por qué? porque acá hay un músculo que va cruzado en el antebrazo y acá sale otro acá se llega a ver un poquito de lo que es el bíceps el bíceps el deltoides y acá ya vamos a ir a la estructura de la mano del puño y acá y aquí y aquí Yo esto lo dibujé con cierta perspectiva, porque si yo lo dibujaba absolutamente de frente, el puño se va a ver tan grande que no voy a ver todo el resto del brazo, voy a ver apenas un poquito, pero no puedo dibujar más nada. Hagan el ejercicio de poner el puño en el espejo, a ver si ven el resto del brazo. A ver nada más que esto, y por ahí del resto del brazo ven un poquito así. Y atrás está la cara de ustedes. De acuerdo. No van a ver mucho más que eso. Van a ver esto así. Entonces, para hacer un escorcio un poco más interesante, les hice esto. Cuando ustedes dibujan la figura... El brazo, ¿no? Claro. Cuando ustedes dibujan la figura humana, como cualquier otro tipo de figura, también animal, no conviene nunca, pero por una cuestión de conveniencia, no conviene hacer vistas frontales totales, ni laterales totales, porque pierde la gracia la cosa. Si yo hago también una pierna que está doblada, que de costado... se puede llegar a ver así. Y hago absolutamente de frente esta pierna y voy a ver una rodilla... como que me falta un pedazo de pierna. Esto no lo voy a ver prácticamente, porque está detrás de... Entonces conviene darle siempre algún ángulo donde poder hacer un desarrollo un poco más interesante de lo que es la figura. Si lo que quieren es mostrar una persona con la pierna así, y bueno... un poco de desarrollo... ¿Sí? Seguimos con el brazo... con la pierna, con un dedo, con lo que fuese. ¿Sí? ¿Cómo venimos de preguntas, Santuro? A ver, estoy echando un ojo precisamente. ¿Alguna consideración especial con los nudillos? Los nudillos... como decía antes, la particularidad de los nudillos... a nosotros nos sirve, por ejemplo, para destacar lo que es la figura femenina y masculina, un puño masculino va a tener los huesos más destacados que un puño femenino. Y bueno, después depende también la posición, por ejemplo, en esta posición, los nudillos se van a ver muy claramente. Cuando la mano está estirada, los nudillos pueden no verse o en el caso de una persona obesa, como la piel está pegada al hueso, ahí se forman al contrario, se forman o suelos. ¿Sí? Donde tendría que haber una pequeña elevación. Se forman los suelos en la mano de una persona con mucho tejido graso. también es distinto el dibujo, porque... o sea, hay huesos que no van a aparecer. De acuerdo. Sí. Aquí hay una pregunta, vamos a ver si... Dice, entiendo que las proporciones que presenta son generales, no son las mismas entre hombres y mujer, bueno, tienen sus diferencias, ¿no? como no son las mismas para una ilustración tipo cómic o manga. ¿Usted consideraría algún canon en rostro o manos para Latinoamérica? Volvemos al tema del estilo. El manga. ¿Se estará refiriendo a algún dibujante de manga en especial? Porque yo conozco dibujantes de manga que hacen dibujos absolutamente proporcionados y lo más parecido a lo que es el dibujo clásico, clásico. Refiriéndome a los lectores de manga, los que conocen bien el dibujo, la literatura manga, habrán visto la película Kira. Bueno, los dibujos de la película Kira son personas hechas con una proporción absolutamente clásica y normal y no tienen nada que ver, por ejemplo, a los dibujos del dibujito de Pikachu o de Dragon Ball. Entonces, hay que referirse a distintos tipos de artistas más que de estilos. Dentro del manga hay muchas personas que dibujan de forma muy distinta. Y dentro de los dibujantes superhéroes también hay personas muy exageradas, hay otras que están más ajustadas a lo que es el dibujo más clásico, de la escuela más clásica. traten de no ponerle membretes a su dibujo propio. El dibujo manga, si nos metemos un poquito a comentar a nivel historieta, por definición, no es un dibujo con personas con ojos grandes, sino que es una historieta que está desarrollada en... voy a poner acá mi cámara porque si no no... es como que no me ven. A ver... Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Claro. Más que nada, más que de la forma que se dibujan los contenidos del manga, es el modo de lectura es lo que define al manga. El manga es una historia relatada en bastante más páginas que en una historia quizás americana. Entonces, donde la acción transcurre, pueden transcurrir en más páginas, pero con una lectura más veloz. Entonces, es más que nada, yo creo que la definición del manga está más por el lado de cómo se lee el timing que uno utiliza para leer y para contar una historia que el cómo se dibuja. Hay dibujantes de manga que dibujan con dos líneas en un círculo y hay otros que dibujan con un dibujo totalmente desarrollado y de una forma muy europea y son dibujantes de manga también. Entonces, claro, lo que pasa es que a nosotros occidentales nos llegan pocas cosas. Bueno, aquí hay una persona que me gustaría, yo creo que yo sé la respuesta a esta, pero dice, pregunta que los dibujos de superiores muchas veces aparecen con los músculos muy marcados. ¿Cómo se hace para saber cómo se notan esos músculos con sus respectivas sombras? Pero yo creo que esto cae un poquito en el seminario número uno que hicimos, ¿no? Que es la parte de la sombra. La cual. Bueno, ahí en el seminario uno vimos luz y sombra y la luz tiene las mismas propiedades en una superficie musculosa que en una esfera de tergopor que en un, o sea, se comporta igual. Hay que estudiar luz y sombra por un lado y anatomía por otro y después se utiliza una cosa para la otra. Sí, aquí lo que le recomendamos a Francisco que, bueno, que vaya y vea las sesiones grabadas. Ahí se platicó de una sesión especial de todo ese tipo de cosas de sombras y cómo es que se reflejan y todo ese asunto, ¿no? Este, de ahí, había una pregunta aquí que decía, bueno, dice, y Ariel, ¿qué dirías tú pero si uno quiere especializarse en caricatura o tipo americano? Bueno, yo no soy caricaturista y si bien por hobby y por diversión me puedo llegar a animar a hacer alguna caricatura, la caricatura por definición es la deformación de la realidad que puede ser llevada a grotesco, al humorismo, puede ser a una simplificación, cada caricaturista tiene un estilo distinto, hay algunos caricaturistas que son hiperrealistas, pero por definición es la deformación de la realidad, como es deformación de la realidad no cabe otro camino que primero aprender a dibujar la realidad, otra vez volvemos a lo mismo, tiene que tener una formación clásica, Da Vinci era un muy buen caricaturista, hay garabatos de él caricaturizando amigos y redes y todo, pero parte de un conocimiento de la anatomía clásico, y cualquier dibujante de caricaturas bueno que se precie tiene que conocer la estructura clásica de la figura humana y después puede llegar a deformar. Entiendo, entiendo. Sí, claro, la parte de la anatomía ahora entiendo que es la base, ¿no? Mientras entendamos esa parte después podemos juzgar con el conocimiento, vamos a decir. Claro, después uno, cada uno va a interesarse por algo en especial, por ejemplo, el que se especializa en hacer hiperrealismo, entonces, del dibujo, de la estructura de la mano que vivimos hoy va a tratar de fijarse en la cantidad de pliegues que tiene cada dedo, pero eso ya no es absolutamente importante para un concepto general de la figura humana, pero sí las proporciones en general, entonces, va a estar el que se fije en la cantidad de pliegues que tiene y va a estar el que con el conocimiento básico de las proporciones lo va a deformar y va a llevar a ser la mano del ratón Mickey, ¿eh? Para poder dibujar la mano del ratón Mickey que es necesario saber cómo se mueve una mano normal. De acuerdo, de acuerdo. Pues bueno, yo creo que hay un comentario más y yo creo que terminamos. Sí, sí, por hoy sí, porque ya te comentaba, es como el cierre, la vueltita de rosca para la charla de anatomía del otro día. Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, básicamente, yo creo que con eso estamos terminando. Yo creo que hay más comentarios que preguntas ahorita. dándote las gracias, Ariel. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. También a nombre de Huaco, muchas gracias por esta. Le recordamos que el próximo 18, si no mal recuerdo, ¿verdad, Ariel? Tenemos la última sesión. Creo que sí. que va a ser la parte de cómo ilustrar con color. Bueno, los invito a todos, es este, la charla que yo, en la que yo más disfruto, en la que vamos a ver todo el provecho que le podemos sacar a las, a las tabletas y, les repito, es la forma en que tengo yo de colorear, pero el programa que utilizo yo, que es Photoshop, es amplísimo y cada uno después va a encontrar su propia, su propio, su propio recurso para poder aprovechar este programa, pero es, yo creo que les va a servir bastante porque es una forma rápida de hacer ilustraciones a color. Y los que vayan para San Diego nos van a ver ahí. Ah, en el stand de Huaco. Yo voy a estar, voy a visitar al stand de Huaco, así que este, ojalá que alguno que nos esté viendo pueda, pueda aparecer por el, por la convención. Perfecto. Pues güey, pues muchas gracias entonces Ariel, damos por terminado este seminario y, muy bien. Nos vemos en el siguiente. Gracias Arturo y suerte en el mundial, eh. Bueno, ya quedamos fuera ahorita, va a hablar en México me refiero y Estados Unidos. Está bien. Argentina todavía sigue, muy bien. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Cuídate. Cuánto dura, cuando vean esta charla no sé si vamos a estar todavía. Vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 Gracias.